El abogado Maynor Curtis indicó que en el caso de los presos políticos Ezequiel González y Samuel González de Masaya, el Poder Judicial realizó inspección ocular donde no se comprobó que enterraron bombas a 500 metros de la casa de uno de los acusados, por lo que asegura que esto viene a invalidar la acusación. Ezequiel González, tío y sobrino en el caso de Masaya. El miércoles estuvimos ya a la parte final de lo que es el juicio, que se hicieron unas inspecciones oculares y en este caso, tal como nosotros lo habíamos planeado desde el principio de este juicio, la fiscalía no va a poder probar que el lugar donde supuestamente estaban enterradas las bombas estaban a 500 metros de la casa de habitación de Ezequiel González, uno de los dos imputados. Y pues eso nos llenó bastante de satisfacción porque realmente los hechos imputados no van a poderlos probar de que fueron en ese lugar a 500 metros. De hecho, pues había menos de 100 metros donde supuestamente o donde el perito de la escena del crimen ubicó el hoyo. Entonces ya ahí tenemos una gran ventaja, gracias a Dios, porque nuestro ordenamiento legal dice que tenemos que haber una correlación o tienen que estar acorde tanto la acusación, la prueba como la sentencia. Y en este caso la prueba no ayuda a la acusación, más bien la contradice. Curtis espera que el Poder Judicial absuelva a los acusados. Estamos conscientes que estamos hablando de un caso político donde las reglas del juego no son las reglas apegadas al estricto derecho. Sabemos que en este caso hay cierto tipo de órdenes y pues esperamos que siga el mismo patrón de todos los otros casos de los presos políticos. Porque en lo que he participado yo, que ya son poco más de 35 casos a lo largo de estos 20 y pico de meses, gracias a Dios nunca he estado en un caso en que hayan pruebas irrefutables para poder condenar a las personas. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias. Gracias.